El Senado de Texas propone que los estudiantes tengan acceso a los impuestos de la gente para poder matricularse en colegios privados. Ante esto, nuestro compañero Santiago Caicedo nos informa sobre la cantidad que tienen planeado para dirigir esto. Pues el Senado Estatal aprobó que posiblemente un estudiante en Texas reciba 10,400 dólares si ellos se quieren matricular en un colegio privado. Ahora hay que esperar si ambas cámaras del Senado y de la Cámara Baja en Texas van a aprobar esta iniciativa. ¿Pero cuánto más se van a demorar? Si los líderes de ambas cámaras no se ponen de acuerdo, pudiéramos ver ambas cámaras gastando tiempo por las siguientes tres semanas. No me sorprendería que el gobernador convoque otra sesión legislativa para la Navidad, dice el experto. Por meses, los líderes de sindicatos de maestros locales aquí en el Valle nos han dicho que están en desacuerdo con el uso de fondos públicos para que los niños se puedan matricular en instituciones privadas. Sin embargo, grupos que están a favor de la medida dicen que los padres deben decidir cómo se deben usar esos fondos cuando tiene que ver con la educación de sus hijos. Pues, ¿qué le dice a la gente que dice, bueno, la opción es escoger dónde enviar a sus hijos? Siempre ha existido. ¿Por qué entregarle fondos de nuestros impuestos para que vayan a instituciones privadas? Van a revisar las escuelas Magnet y van a mirar las listas de esperas. La razón, las familias quieren opciones escolares, escuchaste eso hoy día y estos argumentos en contra literalmente son puras falsedades porque le tienen miedo a competir y estar acostumbrado a tener todos los fondos. Pero el programa de la creación de vales para que los niños...